Nosotros no somos reaccionarios, no somos golpistas, somos el pueblo que ha sufrido las consecuencias de la dictadura militar. Le pedimos a usted que baje con un compromiso concreto, del día, la fecha, y se lo van a abonar. Además le pedimos, señora gobernadora, que nos dé un plazo de 30 días más, porque aquellos compañeros que todavía no han podido presentar los papeles por la exigencia del señor director de Derechos Humanos, y no hemos podido conseguirlo, 30 días más para poder presentar la documentación. Señora gobernadora, con todo el respeto que usted se merece como primera autoridad provincial, queremos pedirle que baje a dialogar con nosotros. Somos unos viejos, y usted no va a necesitar de la fuerza pública como necesitar aquellos militares, como aquellos militares que lo hicieron callar. Así que le pedimos que venga a hablar con nosotros. Vamos a conversar respetuosamente con usted. Queremos el compromiso de que baje con una fecha cierta, antes del 10 de diciembre, para empezar a apagar el listado que hoy, oh, casualidad, ha aparecido en un medio de la provincia. Hay muchos compañeros que no han salido. Hay muchos compañeros que han quedado afuera. Hay muchos compañeros que todavía sueñan con ser reconocidos como víctimas vivas del proceso militar. Le pedimos, señora gobernadora, que venga a hablar con nosotros con un papel escrito ya en la mano y nos diga que antes del 10 de diciembre vamos a poder cobrar nuestras magras indemnizaciones. Le pedimos que venga a charlar con ustedes y que incluya en ese compromiso suyo, el compromiso de darnos 30 días más de plazo para poder presentar la documentación. Gracias, compañera gobernadora. Cuenta que ya se ha publicado este registro con 915 nombres, ¿no? Sí, se ha publicado y estamos conformes con Derechos Humanos con la señora gobernadora. ¿Por qué no? Pero estamos disconformes porque no hay fecha de pago. No hay fecha de pago. Si hubiera dicho que hay una fecha de pago, ya nos retiramos y nos vamos a la casa. Pero no hay una fecha que diga que presentes en la cobrata a día. Únicamente la información es que ya estarían relevados. ¿Cuánto serían ahorita? Sí, acá dice 915. ¿Ustedes tienen ese número o tienen más? No, es más. La otra parte. Estamos hablando de 6.000 sesanteados. Más nacionales. Son 8.000. 8.000 sesanteados. ¿De dónde sacó este número de gobierno? Porque se han presentado y se han seleccionado esto. Pero lo que llama la atención... Por derecho... ¡Ay, no, no! Lo que llama la atención... Bata, chico... Lo que llama la atención es que por derecho humano, si hubiera hecho un cronograma de la gente, se hubiera dividido en el espacio. Es decir, hoy entro la tanda, de acá 6 meses entra otra tanda, de acá 7 meses entra otra tanda. Eso es lo que propusieron ustedes en algún momento. Nosotros no, pero ellos son abogados. Nosotros no somos abogados. Ellos son profesionales. Está la señora gobernadora que el ejecutivo está a la pared. Hubieran dado unas ideas. ¿Cierto? Acá no dice fecha de pago. Y acá no hay compañeros. Está faltando compañeros que han presentado sus carpetas y no han salido. Entonces, ¿cómo me explican esto a mí? ¿Les han informado porque han rechazado esas carpetas? No. No sabemos. ¿Han podido hablar con alguien ahorita? No. ¿Por qué no me llaman? No me llaman, me dicen, está pasando este problema. En tal fecha se va a pagar. ¿Qué? ¿Yo le entiendo a esto como político? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo entiendo yo si no hay una fecha de pago? Nosotros estamos enfermos. Queremos terminar con esto. ¿Qué van a hacer, compañeros? Bueno, ahora nos queremos, estamos manifestando para que haya una persona coherente, seria, que nos responda. Por lo menos que nos diga cuándo nos va a pagar. ¿Qué se va a hacer con la gente que no está en el listado? ¿Qué se va a hacer con la gente que falta para, que se han empadronado? Eso es lo que queremos. Una cosa concreta. Si nos dicen ya, nos dan una cosa concreta, nosotros nos retiramos. Pero estamos disconformes con esto. Se está dilatando el tiempo. Es un motivo para dilatarse el tiempo. Estamos disconformes. ¿En cuanto a los papeles que se han solicitado, también están disconformes? No. ¿Y quién? ¿Nosotros? Claro, porque recién decían que se pedían demasiados datos, pero por ahí no los pueden tener cedos. Suficiente, suficiente. Con el decreto de baja y la certificación que le da el superior de cada repartición. En el caso de nosotros, los municipales, yo he trabajado en archivos, ya me jubilé hace 20 días. Se han sacado todos los decretos firmados de aquella época. Con esa fotocopia del decreto y con el certificado de servicio por parte de los superiores nuestros, es suficiente. ¿Qué documentación quieren? Gracias. Gracias.